A través de sus redes sociales que la popular influencer compartió un vídeo de cómo va su viaje en el continente europeo Y aunque ha tenido un poco de dificultades debido a que no domina el idioma, esto no ha sido ningún impedimento para que Wendy se divierta y disfrute de París Y es que debido a lo anterior, es la que nacida en León, Guanajuato, se dio un tiempo para grabar un TikTok y recrear una coreografía Que ha viralizado las últimas semanas con la canción del secuestro que interpreta Daniel Mestre y Mono Zabaleta Y es que, sin embargo, esta coreografía no la bailó sola, pues en su vídeo aparece un nombre de quien se desconoce su nombre Pero también se le debe bailar junto a Julian Hill Seguidores de Wendy aplauden que la influencer haya llegado tan lejos y que se encuentre triunfando en otro continente Por lo que ya desean pronto ver las cápsulas que se encuentran grabando y que se llamará un amor viejo en París El galán de telenovelas, al igual que Wendy, se encuentran muy felices y emocionados con este nuevo proyecto al lado de la popular influencer Pues en sus redes sociales recientemente expuso a la ganadora de la casa de los famosos Y es que Julian compartió una foto al llegar a París en la que aparece abrazado con Wendy Guevara Y por lo menos unas 9 o 10 maletas, las cuales según el actor una le pertenece a él y el resto a la perdida En donde supuestamente en dos de las valijas se está cargando solo frituras ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede Express Noticias, tu canal